Ves de nuevo, creo que hasta yo mismo podría rastrearte por lo mal que hueles Sí, eso es fácil para un auténtico hijo de perra Hijo de perra, ponte un bozal contra la cuerda Hablar de ser real no es ser real, es mierda Cierra la puerta, no es reventar la escena Es maquinar maniobra interna, si cuela, cuela Si no, que más me da, solo tengo una cabeza Que no sirva pa' pensar, no es un problema Es crema, pilla esquema El plato se quema, si superas mi hip hop verás Es verdad, hacen pena, como el gran Torino Rimo y lo cocino, esto es pan conmigo Conmigo las verás venir de mil a mil hasta dormido Colega estás perdido, vencido el rey, vendido el hijo Cambiaría lo que sé por lo que siempre olvido Con dos dedos de frente y dos dedos metidos Chico, estoy hablando así que chitón Pon el micro en on, en on, en on, en on, es adictivo No jodas con cabrones de este calibre Tan solo hacemos rap para que el mundo vibre Amabilidad, lima, te exigen, metas grandes, loco, no, dime Aquí se exige el nivel, dime, dime No jodas con carnes de este calibre Tan solo hacemos rap, para que el mundo vibre Amabilidad, lima, te exigen, metas grandes, loco, no, dime Aquí se exige el nivel, dime, dime Respeto, hay hijoputas que no saben nada de soy bueno Yo noto cuando pasan a mi lado, pues los vuelo La envidia, el miedo, la mierda, los celos Me he visto en mil movidas desde que era tan pequeño Ahora piensan que podrán conmigo como si fuera algo nuevo Yo vivo en calma y eso basta, desde luego Vuelvo al juego, juego limpio, pero algunos miran mal Va, yo mismo soy venganza, palo seco, tragar alba No, primo, yo también la he jodido, pero todo se puede arreglar Man, ¿qué? ¿Qué quieres que te diga, mamón? El mundo es una puta mierda, pero somos poco más que un bufón Solo saber llevar la situación es fundamento y condición Pa' vivir sin odio de corazón No jodas con cabrones de este calibre Tan solo hacemos rap para que el mundo vibre Amabilidad, lima, te exigen, metas grandes, loco, no, dime Aquí se exige el nivel, dime, dime No jodas con cabrones de este calibre Tan solo hacemos rap para que el mundo vibre Amabilidad, lima, te exigen, metas grandes, loco, no, dime Aquí se exige el nivel, dime, dime, dime Amabilidad, lima, te exigen, metas grandes, loco, no, dime, dime, dime Amabilidad, lima, te exigiona, shutan yapıl Amabilidad, lima, te exigen, metas grandes, loco, no triggering